hoy le vamos a darle una demostración a ver si funciona ya tiene mucho que tengo este gb40 de genius boost ya tiene mucho tiempo que lo tengo ir en una batería nuevecita pero este carro se ha quedado aquí mucho tiempo sin moverse vamos a hacer una prueba para que ustedes vean que no arranca ya lo había intentado arrancar honestamente como ya ven ya le conecte la batería este pipi miren esta camioneta muy aquí abandonada y todo mire se ve clarito aquí entonces insertamos la llave y vamos a ver qué pasa hasta está duro esto que me da un poco de miedo romper la batería digo la la llave le damos no da nada ahí nos ahí se ve hasta el bajito el color de la batería bueno entonces vamos a proceder a conectar el genius el genius boost gb 40 a ver qué efecto así y vamos aquí hacerlo con una mano porque no tenemos un asistente que nos auxilie listo lo probamos lo vamos a conectar el vídeo lo hacemos desde méxico para los que no sepan no aquí el menos aquí el más claro que sí ahora mismo le prendemos y empezó a parpadear significa que está pasando carga ok vamos a intentar encenderlo como que ahí está pasando corriente y cabe mencionar que ya lo he probado pero antes si no prende y luego luego es porque está mal desacomodado o se descarga rápido también dependiendo cómo está el carro de descargado efectivamente funcionó ustedes ahí lo están viendo funcionó 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 Gracias.